Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Dragon Land, bueno, esta serie que en realidad cada día me está gustando más y yo creo que ustedes también, porque bueno, de hecho tiene bastante apoyo aquí en el canal y eso me alegra, la verdad, y mientras siga teniendo apoyo, pues la voy a seguir trayendo por aquí o hasta que llegue a un nivel donde ya no pueda pasar, ¿no? Porque bueno, bueno, estaba viendo ese día que me comentaron y me dijeron a Makoto se le cayó, no sé, la cara de ver este, los precios de lo que cuesta desbloquear los siguientes mapas, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí en campaña creo que se puede ver que los episodios, esto, desbloquear los siguientes episodios, a ver, sí es cierto, ¿eh? Cuestan 100 gemas y 250 mil de oro, bueno, bueno, espero que me den muchas más gemas y mucho más oro porque si no, amigos míos, no sé si vaya a llegar hasta el episodio 12, ¿no? Que es contra la batalla del Gastly Fantasma, ¿no? Sí, 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 150 gemas, bueno, tampoco se ve tan difícil, como pueden ver, tengo 140 ahorita, he estado farmeando bastante, ahí entrando a ver videítos y todas esas tonterías para que me den un par de gemas más, que hay veces, hay veces que me dan dos, cuatro gemas y cosas así, ¿no? Pero hay veces que solamente me dan una, 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 una y digo, madre mía, ¿esto qué es? Y luego no me carga para ver este video y duplicarlo, así que, bueno, bueno. Por favor, social point, ¿eh? A ver si haces algo para que este juego vuelva a ser genial, ¿no? Porque, de hecho, lo tienen muy abandonado, pero aquí estamos nosotros para reactivarlo, ¿verdad? Lo sé. A ver, pero ya, Macoto, deja de contarnos tu vida y ponte a jugar. De hecho, no tengo mucho tiempo para grabar este video y estoy aquí perdiéndolo. A ver, justamente nos quedamos por aquí, creo, a ver, ¿aquí o en el que sigue? Es que son niveles difíciles. Sí, sí, no, más bien dicho, este lo pasé, lo pasé, no sé ni cómo, madre mía, estuvo difícil, ¿verdad? Nos costó 75 puntos de vida con el buen Rocky. Madre mía, tengo que subirlo de nivel. A ver, nivel de trepar, es que estos niveles me, me cuestan la vida, de hecho. Vamos a subirle por aquí. Booster premium. ¿Qué demonios es booster premium? Booster. Aumentar vida y daño un 10%, de 60 hasta 66. Booster, 20 gemas. Madre mía. Con razón, ¿eh? A ver. O sea, yo creo que aquí se gastan mucho las gemitas, ¿eh? De hecho, ahí me lo van diciendo si tengo que jugar o, no sé, este, comprar algún booster premium para alguno de los dragones. Ay, déjenme consejos, ¿eh? De hecho, aquí en los comentarios se los agradecería porque ustedes son bastante pros en este juego, ¿no? A ver, algunos, ¿eh? A ver, ¿cuánto necesitaba? Ya tiene 70. Creo que era 70. 70, 75. Madre mía, con Rocky necesita crecer mucho, necesita mucha comidita. Diría tomatitos, pero aquí es oro, ¿eh? Me cuesta bastante caro el buen Rocky. Y ya llegó a nivel 10 y necesito evolucionarlo otra vez. Otras 10 gemas que se me van a ir ahí, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos es nivel 75 y podemos avanzar aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a jugar el nivel. Nivel de trepar. Nivel normal. El anterior fue difícil y vaya que sí fue difícil, ¿eh? Me costó lo que no está escrito, pero bueno. Creo que se lo pasaron bastante bien ahí, viéndome cómo sufría con ese nivel, con el Firesaur este de My Little Pony. Un comentario me fascinó que dijo, ¿cómo era? My Little Saur. Así como una mezcla entre My Little Pony y Firesaur. Madre mía. Es que no vi esa cosa. ¿Qué es eso? Me disparó. Me mató. No me lo puedo creer. ¿Qué es eso? Es que en primera no lo veo. Creí que era una parte ahí, un tronco, un árbol o algo así. Y después me salen que me dispara. Esto ya es otro nivel. Ya me salen enemigos más tochos, ¿no? Bueno, bueno. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Compañeros. Nadie me avisó que esto se iba a poner más difícil. Y Makoto no es un crack en esto, ¿eh? De hecho. Bueno, Makoto es un crack en todo, ¿verdad? ¿Qué cosas dices, Makoto? Se nota que eres bastante modesto. Ahí está. Madre mía. Pille igual que los demás. Uy, no me lo puedo creer. Es que les digo, las físicas en este juego no están muy bien hechas, ¿eh? Ah, tengo mi ataque activado. Ah, amigo mío. Ha de ser como el nivel de flora donde tengo estas cosas para... Para probar, ¿no? A ver. Hablando de probar. Ese Rocky, como mola. Miren nada más. Se merece una ola. Creyeron que no iba a terminar el... El verso, ¿verdad? Pues yo siempre los termino. Así que ahí está. Venga, venga. El buen Rocky. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Hay pinchos, madre mía. Rocky, ¿cómo vas a pillar, eh? Me saca de onda esa cosa que está ahí, que es como una puerta. En realidad es una puerta. Se puede atravesar o qué pasa, ¿eh? Porque en otro nivel también vi una similar y también me sacó de onda. Dije, bueno, bueno. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Aquí hay una pared. Esto significa que es momento de trepar. De trepar, dije, Rocky. ¿Qué te pasa? A ver. Es que se los juro. Madre mía. ¡No puede! ¡No puede! ¡No llega! ¿Qué tengo que hacer ahí? Amigo mío. Bueno, bueno. ¿Cómo te gusta complicarte la vida, eh, Makoto? Y ya no puedo regresar allá arriba. ¡Uy, uy! Ahorita vas a regresar, Makoto. Es que les digo. Uno tras otro. ¡Pim, pam, eh! Y no tengo tiempo de grabar, ¿eh? Y por lo menos me quiero pasar un nivel en cada video. Porque eso es bastante de pena. Da bastante pena. Yo me gustaría pasarme dos o tres en cada video. Y venga. ¡Pim, pam! Nos acabamos la serie rapidito, ¿no? Pero bueno. Por lo menos un nivel en cada video estaría bien, ¿eh? Es que, les juro. Es que estas físicas no se controlan. A veces salta mucho más. A veces salta mucho menos. No sé. Y el control en el aire, eso me molesta bastante, ¿eh? Yo sé que ustedes también. Muchos ya me lo dijeron. Que es cierto que, que, Makoto, tienes toda la razón. No sé si me están dando el avión, pero... Puede ser, ¿eh? De hecho, ahí hay otra puerta así como medio construida. Es que es un copy y pega. La verdad. Es un copy y pega de todos los niveles. Miren. Aquí hay otra media puerta construida. Aquí hay otra. Es que, madre mía. Hasta ahorita te das cuenta, ¿no, Makoto? Hace una voltereta hacia adelante el Rocky, ¿eh? De hecho. A ver, ¿qué hay por acá? Aquí hay algo, ¿verdad? Lo sé. Creyeron que no lo había visto, ¿verdad? Pues no. Hasta ahorita no lo había visto. De hecho. Uy, uy, uy. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Bueno, 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 bueno. Una monedota. Y esas monedas me van a costar la vida, ¿verdad? Lo sé. Uy. Ahí está. No, no me lo creo. Es que, Rocky, eres tonto. ¿Qué pasa? Y se va... Me va a decir, ¿yo? ¿A poco yo me estoy controlando solo? Pues debería ser, Rocky. ¿Dónde quedó la plataforma esa donde bajé hace rato? Ya la perdí, ¿eh? De hecho. Bueno, bueno. Les juro que había una plataforma por aquí. No la veo. Uy. Madre, me salieron muy rápido esos pinchos, ¿no? Nada más para tocarme la moral. Ahí está. Y ya perdí un poquito de vida. Voy a usar una pócima porque estoy viendo que pierdo de nuevo. Uy. Estoy viendo que pierdo de nuevo. Y eso nadie lo quiere, ¿verdad? Venga. Aquí podemos pasar. Pero me voy a esperar un poquito porque... Ya no quiero más liadas en este episodio. Ahí está. Miren, un easter egg. Pues sí, sí lo era, ¿eh? De hecho. Estás intratable, Makoto. Ahora tú todos los ves. A ver. Por aquí volvemos. Y aquí está esta cosa. Es donde me quedé. Ahí está. Ese Rocky puede con todos. Cuando no es aplastando abejas, es aplastando... ¿Qué son estas cosas? ¿Plantas? No. Ni idea. Así que sí me acuerdo de ese video. Como 10 minutos. No. La verdad no fue tanto. Pero sí se me hizo bastante largo. Como un minuto. Intentando aplastar una cochina abeja, ¿eh? De hecho. Escudo activado. Ah, amigo mío. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Esto me lo hubieran dicho antes. ¿Qué? El escudo se te va cuando te golpean. Eso no me lo sabía, ¿eh? Pero ahí está. Agarrando todas las monedas azules sale otro regalote. Una monedota. De hecho, ¿qué haces, Makoto? Tienes ataques. ¿Por qué no los utilizas? Bueno. Me gusta ahorrar aquí, la verdad. Y aquí. Más fondo de pantalla. Pero sin ningún secreto, ¿verdad? Bueno, bueno. El 3D aquí, ¿eh? Se gastaron todos Social Point. No, pero es que les digo que es un copy y pega. Aquí está la misma puerta una y otra vez. El mismo bloquecito. La misma textura. Todo igual. Bueno, Makoto. Te quejas. Siempre de todo. A ver. Ahí está. Salió otro regalote. Una gema. Bueno, ya. Eso ya es otro nivel, ¿eh? De hecho. ¡Wow! Un doble combo por dos. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Ahí está. Y ni me hacía falta, ¿eh? La pócima. La pude haber guardado. A ver. Por aquí no me dirán que hay otro Easter Egg, ¿verdad? No. Aquí no tiene pinta. Aquí tampoco. Aquí menos, pero... A ver. Por aquí tiene que haber un Easter Egg. Uy, uy, uy. ¿Cómo me la jugué, eh? ¿Se imaginan que la plataforma ya no hubiera estado por ahí? ¿Y qué? Esas monedas, ¿qué? ¿No las puedo agarrar o qué pasa? Bueno, una monedita también no nos vamos a estar deteniendo por una, ¿o sí? Pues claro. Venga. Ahora sí ya. Sube, sube la plataforma, Rocky. Deja de estar haciendo aquí el tonto. Perdiendo el tiempo. Que tienes que ir a violar unas cuantas lolis, ¿eh? Con esa cara que tiene. Me fascina. Siempre le veo esa cara a Rocky como para hacer una selfie. Se los juro. Me gustaría poder hacer aquí zoom. Porque, de hecho, es mi favorito aquí de los dragones. Creo que estoy entre Flora y entre Rocky. Los favoritos, ¿eh? De hecho. El Firesaur, desde que se volvió gay, ya no me cayó muy bien, ¿eh? De hecho. Miren, ¿cómo agarra las monedas sin acercarse? Es un máquina. Está en todo. ¡Guau! A ver, venga. La última ya de una vez que estoy, pues, me espero tantito y agarro la última también. Venga. Ahora sí ya. Pasamos, pasamos, pasamos. Listo. Y por acá abajo, ¿habrá algo? Sí, sí, sí. Tiene pinta. Sé que me voy a morir. Me meto ahí y voy a morir. Pero bueno. Porque ustedes lo piden. A ver. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora para dónde? ¡Ay! ¿Y ahora para dónde? Bueno, bueno. Eso no me lo esperaba. Ahí está. ¿Y ahora para dónde? Amigo mío. Bueno. Soy muy malo en eso, ¿eh? Esto lo voy a hacer fuera de cámara. Y me lo paso rapidísimo. Es que no sabía qué tenía que hacer, ¿eh? De hecho. Bueno, tampoco tiene mucho misterio, Makoto. Esto es como para niños chiquitos. Y te cuesta. Te cuesta. Es que soy un niño chiquito en el alma. Lo sé. Me cuesta un montón. Se los juro. A ver. Otra vez estas cosas. No, no, no. No me peguen, ¿eh? Déjenme. Tomo una poción de estas porque para algo las he estado juntando, ¿eh? 37 aquí tengo, ¿eh? Aunque no sé si me vayan a hacer mucha falta después y las estén desperdiciando. Pero déjenmelo también aquí abajo en los comentarios. Debería de seguir utilizando mis pociones, ¿sí o no? Esto tampoco tiene mucho chiste que digamos, ¿eh? Esto es muy sencillo, de hecho. Ahí está. Ahí está. Voy persiguiendo una moneda. Ahí estamos. Otra monedota. Y ya debe estar por terminar el nivel. Ahí está. Bueno, bueno. No sé si voy a dejar por aquí el video. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que voy a dejar por aquí el video porque se me está haciendo muy complicado y como les digo, tampoco tengo tanto tiempo. Ahorita ya me están esperando. Ya tengo que salir. Makoto del sociable. Pero bueno, espero que les haya gustado este nivel, este video aquí con el buen Rocky que me fascina. Mírenlo cómo sonríe. Y bueno, pues ya saben, si les gustó el video pueden dejar su suculento like, comentar o compartir. Ese cristal me lo voy a conseguir fuera de cámara, se los juro, se los prometo. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!